Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la cartera y su relación con la prosperidad. Lo primero que les voy a platicar es que la cartera debe ser color rojo, porque la energía de la riqueza es una energía de elemento tierra. Entonces, el fuego alimenta esa energía de tierra. Entonces, el decir tierra y el decir fuego son analogías. Entonces, realmente lo que queremos es la vibración de esa energía. La vibración del fuego la representa el color rojo. Entonces, tener la cartera rojo representa que estamos alimentando o activando la energía de la riqueza. Otra cosa muy importante de la cartera es que entre más grande sea la cartera, pues obviamente es mucho mejor, porque representa como una mayor oportunidad de riqueza. Representa como una capacidad más grande de contener la riqueza. En México, la cartera es solamente donde guardamos los billetes, las monedas, las tarjetas. No es como en otros países que es la bolsa completa. Es muy importante que en la cartera solo se guarde dinero, tarjetas importantes de identificación o de crédito, débito, cualquier tipo de promoción. Y que no guardemos ahí todos los papelitos de todo lo que vamos pagando. Todo lo que vamos pagando significan pérdidas o gastos o algo que ya salió. Entonces, no tiene por qué estar dentro de la cartera. Tampoco es recomendable guardar notas personales, ni guardar fotos, ni guardar... Porque la energía del dinero es una energía muy específica y muy especial. Y lo que queremos es tener una cartera que funcione para activar la prosperidad. Yo les recomiendo que en la cartera siempre tengan un billete que sea el billete que representa su prosperidad y que nunca lo gasten. Puede ser un billete de 50, de 100. Es más, pueden iniciar con un billete de 20, luego cambiarlo por uno de 50, luego cambiarlo por uno de 100. Es muy importante que ese billete siempre esté ahí, para que ustedes sepan que siempre tienen dinero. Nunca traer la cartera vacía. Y se puede gastar ese billete siempre y cuando en un lapso de 24 horas podamos reponerlo por uno de la misma cantidad o por uno de mayor cantidad. Otra cosa importante es cómo guardamos el dinero. El dinero debe estar siempre acomodado, no maltratado. Es importante que los billetes vayan de una denominación mayor atrás hacia adelante menor. Entonces, que estén con la cara viendo siempre hacia el mismo lado. Eso es súper importante. Es como la parte de valorar, apreciar y cuidar el dinero. No por lo que representa el dinero, sino por la energía que representa el dinero y por la luz que puede llegar a manifestar en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias y de las gentes que nos rodean esa energía y esa luz. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo. Esta cartera es mi cartera. Es una cartera roja. Esta cartera la tengo mucho cariño porque además tiene uno de los 72 nombres de Dios que es el que utilizamos para eliminar el mal de ojo. Entonces, es una cartera grande que tiene muchos espacios para tener dinero, que tiene el billete que nunca gasto. Yo en mi caso, por ejemplo, lo uso de otra denominación y pues es un billete que está ahí, que siempre está ahí, que no gasto. Y bueno, de ahí ya guardo. Otra cosa importante es que cuando ustedes paguen en algún lugar, el billete que utilicen con la cara hacia arriba, lo doblen hacia ustedes y lo entreguen con la mano derecha. Siempre doblado para que ese dinero siempre regrese hacia ustedes. Les recomiendo que cuiden su cartera, que vayan y la abran y la vean y revisen en qué estado tienen su dinero, revisen qué cosas de veras no tienen por qué estar ahí, revisen la limpieza de la cartera, es muy importante. Y les repito, el tamaño es muy importante. Entre más grande sea la cartera, pues obviamente más capacidad de riqueza tenemos. Hagan este ejercicio, limpien su cartera, revísenla, órdenenla, ténganla en perfectas condiciones y van a ver cómo su flujo de economía va a tener como un ritmo diferente. Algo importante es que ese billete que está ahí de prosperidad, que eventualmente ustedes pueden ir haciendo que sea de mayor denominación o incluso de otro tipo de moneda, les va a dar como una sensación importante de que siempre va a haber dinero. Hágalo, yo les recomiendo que lo prueben, que lo experimenten, que limpien sus carteras, que las ordenen. Es más, si es necesario, si tu cartera es muy pequeña, si tu cartera está en malas condiciones, o si tu cartera ya es muy vieja, compra una nueva, esténala y utilízala como debe ser. Nos vemos en el siguiente video.